Muy buenas mis queridos Humphreys. Hoy vamos a abordar todo lo relacionado con el sistema circulatorio humano, uno de nuestros sistemas más importantes. Así, el sistema circulatorio humano es un sistema cerrado, es decir, que la sangre, un tejido líquido complejo, no abandona nunca los conductos por los que se mueve, a no ser que se rompan, claro está, lo que causaría los característicos hematomas o moretones. Llamaremos bolemia a la cantidad total de sangre circundante en una persona, aproximadamente unos 5 litros. De esos 5 litros, 3 corresponderían al plasma, es decir, a su fracción líquida, y los 2 litros restantes corresponderían a elementos celulares. Estas células serían plaquetas que nos ayudan a coagular las heridas y mantener la sangre dentro de los vasos ante un daño, observables en las costras de las heridas. Leucocitos o glóbulos blancos, que defienden al cuerpo frente a posibles agentes patógenos. Y eritrocitos o hematíes, los conocidos glóbulos rojos, los cuales nos ayudan a transportar oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Por eso, ciertos deportistas de resistencia usaban la famosa EPO, para así aumentar su número y disminuir la fatiga, ya que transportaban más oxígeno. Ahora bien, bajo el riesgo de un trombo, una embolia o un infarto, por un aumento significativo del espesor de su sangre. Dicha sangre es transportada por un conjunto de vasos sanguíneos, las arterias, las venas y los capilares. De este modo, la sangre y sus vasos asegurarían el suministro de nutrientes y oxígeno a cada célula, y la retirada de sus productos de desecho, como si fuera una red de carreteras en un país. ¿Y cómo funciona esta red de carreteras? Pues muy fácil, todo empieza con que el corazón impulsa la sangre al contraerse hacia las arterias, concretamente a la aorta y la arteria pulmonar, semejantes a las autopistas. Posteriormente, estas arterias van ramificándose sucesivamente y distribuyéndose por distintos tejidos y órganos, como si fueran las carreteras nacionales que se derivan de una autopista. Finalmente, se convierten en las de menor tamaño, las arteriolas, como la carretera comarcal que te lleva a tu pueblo. Estas arteriolas o carreteras comarcales conectan con los capilares, donde se produce el intercambio de sustancias, como cada una de las calles de tu pueblo que te llevan a casa. Así, las venas serían las carreteras de sentido contrario, las que te llevarían de vuelta a la ciudad. Por consiguiente, tras los capilares, la sangre es recogida por las venas de menor tamaño, conocidas como vénulas, que van confluyendo en tubos mayores hasta integrar las venas que llevan la sangre al corazón, y serían la cava y las venas pulmonares. Ahora, ya sabes las principales diferencias entre venas y arterias. Arteria es todo vaso sanguíneo que sale del corazón, mientras que las venas llevan sangre hacia el corazón. Sin embargo, es necesario mencionar otras diferencias importantes, como decir que las arterias tienen una mayor predominancia de una capa de músculo liso llamada túnica media, lo que las hace mucho más elásticas. Mientras tanto, las venas no necesitan tanta elasticidad, por lo que tienen una menor proporción de túnica media y una mayor proporción de tejido conjuntivo exterior, llamado túnica adventicia. Además, necesitan una serie de válvulas para impedir el flujo retrogrado de la sangre. Y esto de las válvulas o de la elasticidad de los vasos puede parecer una tontería, pero no, todo tiene un porqué, mi querido Humphrey. De hecho, está relacionado con la llamada presión arterial. Cuando nos toman la presión arterial, nos están midiendo la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, y siempre nos dan dos valores. La presión alta o sistólica, que hace referencia a la presión con la que la sangre sale del corazón, y la presión baja o diastólica, que hace referencia a la presión de retorno al corazón. Estos valores se toman sobre las arterias, sí, pero nos dan idea de que la mayor fuerza registrada se da cuando la sangre sale del corazón, y por ello las arterias deben de ser elásticas, puesto que si no, no soportarían tales presiones. Por su parte, las venas llevan la sangre de vuelta al corazón, y por consiguiente, las presiones registradas suelen ser semejantes a la presión baja, por lo que no necesitan tanta flexibilidad y requieren una serie de válvulas para impedir que la sangre vaya en sentido contrario. De hecho, cuando las válvulas no funcionan del todo bien, se sufren las famosas varices, las cuales se dan sobre todo en las piernas, puesto que la fuerza de la gravedad dificulta aún más el retorno venoso. Igualmente, en el proceso de intercambio de sustancias con los tejidos, a través de los capilares, puede extravasarse un exceso de líquido. Para evitar eso, tenemos un sistema linfático, el cual recoge todo ese excedente, y por un sistema de capilares y vasos los vuelve a volcar a la circulación sanguínea, a través del conducto torácico y del conducto linfático derecho. Pero, por supuesto, el sistema linfático cumple otras funciones, como las inmunológicas, destacando aquí los ganglios linfáticos, los cuales se inflaman y aumenta de tamaño ante una infección, efecto fácilmente observable en los que se encuentran en el cuello, en las axilas o en la ingle. Bien, una vez entendidas estas nociones básicas del sistema circulatorio, vamos con la joya de la corona, el corazón. El corazón, situado en la cavidad torácica, mediastino, es una bomba muscular que impulsa la sangre a través de todo el aparato circulatorio. Por tanto, si no funcionase, la sangre no se movería y todos y cada uno de los tejidos perecerían. Por eso, ante una parada cardiorrespiratoria, hacemos el RCP. Así, a través de las compresiones torácicas, estaríamos ayudando a bombear un poco la sangre. El corazón, de manera natural, consigue ese bombeo gracias a un tejido muscular, denominado miocardio. A su vez, en su interior está tapizado por una fina membrana, denominada endocardio, y en su exterior, por otra, llamada epicardio. A su vez, debido a que está continuamente contrayéndose y moviéndose, externamente, se haya rodeado por una pared de doble membrana, denominada peritardio, lo que evita fricciones con otros órganos y con otras estructuras. En todos los mamíferos, el corazón es tetracameral, es decir, está formado por cuatro cámaras, dos aurículas y dos ventrículos, separados en el corazón izquierdo y derecho, por la presencia de tabiques interauriculares e interventriculares, para evitar así la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Las aurículas reciben la sangre que retorna a través de las venas y los ventrículos la impulsan hacia las arterias. Es importantísimo que el flujo sanguíneo se dé en una única dirección, por lo que existe una serie de válvulas situadas a la entrada y la salida de los ventrículos. Así, entre las aurículas y los ventrículos, tenemos la tricúspide en el lado derecho y mitral en el izquierdo. Por su parte, a la salida del ventrículo izquierdo y derecho, tenemos las válvulas sigmoideas o semilunares, aórtica y pulmonar, respectivamente. ¿Y cómo funciona el corazón? Pues el funcionamiento del corazón se manifiesta a través de los latidos, es decir, la contracción sístole y relajación diástole, rítmica de la masa muscular cardíaca, lo que conocemos como ciclo cardíaco. Estos dos movimientos se realizan separadamente en aurículas y ventrículos. Así, cuando las aurículas están contraídas, sístole auricular, los ventrículos están relajados, una diástole ventricular, y viceversa. Si esto no ocurre, estamos ante un gran problema, las fibrilaciones, de las cuales la ventricular es la causa más frecuente de la muerte cardíaca súbita. En este caso, veremos cómo el corazón late sin ritmo y tiene una apariencia caótica. ¿Qué podríamos hacer para solucionarlo? Pues imagina que tienes un problema con el ordenador y no sabes lo que le pasa. ¿Qué haces? Pues la vieja confiable de reiniciar, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Le pegamos un chispazo con el desfibrilador y a cruzar los dedos para que se revierta la situación. Es nuestro último cartucho. Si todo funciona correctamente, el corazón dará lugar a la circulación de la sangre, de las cuales tenemos dos, una circulación pulmonar y una circulación general mayor o sistémica. La circulación menor o pulmonar conecta los pulmones con el corazón, siendo su misión el oxigenar la sangre y llevar a los pulmones el dióxido de carbono recogido en los diferentes tejidos. Así, la sangre desoxigenada que proviene de los diferentes tejidos llega a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior, que tras una sístole auricular atravesará la válvula tricúspide para llegar al ventrículo derecho, saliendo a través de la arteria pulmonar para llegar a los capilares pulmonares, en donde se realiza el intercambio gaseoso con los alveolos. La sangre oxigenada es recogida por las venas pulmonares y llevada de vuelta al corazón, desembocando en la aurícula izquierda. En este momento pasamos a hablar de la circulación mayor o sistémica, que tiene la función de llevar esa sangre oxigenada a todos y cada uno de los tejidos, incluido el propio corazón, a través de las famosas arterias coronarias. De hecho, estas arterias, como puedes entender, son muy importantes, ya que cuando se bloquean estamos limitando la circulación de nutrientes y oxígeno al músculo cardíaco, y por consiguiente hablamos de una angina de pecho con su característico dolor torácico que irradia al brazo izquierdo cuando el bloqueo es parcial, o en el caso de que el bloqueo sea total, hablaríamos de un infarto. En cualquier caso, con la sístole de la aurícula izquierda, la sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de la apertura de la válvula mitral y posteriormente, tras una sístole ventricular con la correspondiente apertura de la válvula aórtica, se expulsará hacia la arteria aorta, que se diversifica hasta llegar a los capilares de los tejidos, por lo que estaríamos de vuelta en la fase inicial de la circulación pulmonar, repitiendo el proceso. Como resultado de todo este ciclo, en cada latido, el corazón hace dos sonidos característicos, o loop-dupe, correspondientes con el cierre de la válvula tricúspida y mitral, el primer sonido, y las válvulas semilunares, el segundo sonido. Cuando el corazón hace algún ruido extraño, se denomina soplo cardíaco y puede ser indicativo de patologías. Muy bien, y ahora la pregunta cumbre. ¿Cómo sabe el corazón cuándo tiene que contraerse y cuándo tiene que relajarse? ¿Cómo puede hacerlo? Pues esto es debido a que el corazón tiene un tipo de sistema nervioso propio, es decir, es capaz de generar impulsos eléctricos y estimular la contracción de las fibras del miocardio. De hecho, debido a esta relativa independencia del sistema nervioso, como hemos visto en películas, un corazón estirpado puede seguir latiendo fuera de la persona durante un tiempo, ya que el sistema nervioso solo se encarga de modificar tal frecuencia y variar el gasto cardíaco. De esta manera, el impulso eléctrico se origina de manera espontánea en un grupo de células situadas en la aurícula derecha y que se denomina nódulo sinoauricular. Estas células son las que marcan la frecuencia de las contracciones, por lo que también se les denomina células marcapaso, lo que también nos lleva a la técnica médica que imita el mismo proceso en el corazón. Este impulso eléctrico, originado en el nódulo sinoauricular, se propaga al resto de las células de las aurículas, haciendo que se contraigan mientras que los ventrículos están relajados, recibiendo así la sangre. Desde aquí pasa el nódulo auriculoventricular, situado en la parte inferior del tabique interauricular, donde un tracto de células conductoras, denominado adegis, recorre la parte superior y los lados del tabique interventricular. De ahí, el estímulo pasa a las fibras del plexo subendocárdico, las fibras de Purkinje, que transmiten el impulso al miocardio ventricular, contrayéndose e impulsando la sangre fuera del corazón. Esta transmisión del impulso eléctrico a través del sistema de conducción genera corrientes eléctricas que nos permiten elaborar un electrocardiograma, cuya interpretación permite conocer el estado del corazón y descartar posibles patologías. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Recuerda que el sistema circulatorio humano es un sistema cerrado y doble, con una circulación pulmonar y otra sistémica. Así, una bomba pulsátil, el corazón, impulsa un tejido líquido especializado, la sangre, a través de las arterias, venas y capilares, para favorecer el intercambio de nutrientes y gases con cada uno de los tejidos del cuerpo. Este impulso se consigue a través de los famosos latidos, los cuales vienen impuestos por unas fibras nerviosas propias e independientes que se comportan como si de un marcapasos se tratase.